Bienvenidos a este top de los mejores gama alta económicos que te puedes comprar para este año 2023 Gama alta que no son tan viejos pero tampoco son de lo último de lo último Pero no te quedarán debiendo en comparación a los gama alta actuales El primer teléfono que voy a mencionar ronda un precio entre los 300 a 250 dólares Todo va a depender bastante del país porque recuerden que puede variar bastante incluso puede estar hasta más barato El OnePlus 8 Pro es un teléfono el cual viene acompañado al Snapdragon 865, 8 o 12 GB de memoria RAM Una batería bastante decente de 4510 mAh acompañada de carga rápida de 30W Y también tenemos carga inalámbrica reversible de 33W lo cual es bastante interesante Y contamos con una pantalla AMOLED compatible con HDR10 con tasa de refresco de 120Hz Sin duda alguna por 300 o 250 dólares este teléfono es un equipazo en su rango de precio Mejor que cualquier gama media actual Otro teléfono que ha bajado mucho de precio y que quizás no está a la altura del OnePlus 8 Pro Pero que está muy barato es el Samsung Galaxy S20 FE 5G Hace poco le hicimos un si vale la pena por si quieres pasar a verlo Este equipo lo encuentras en rangos de precios desde los 225 dólares Hay usuarios los cuales me han escrito al Instagram diciendo que lo compraron por 225 o 250 Incluso el mío me costó 250 totalmente nítido con todos sus accesorios y su respectiva caja Y viene acompañado al Snapdragon 865, 6 o 8 GB de memoria RAM Una batería de 4500 mAh acompañada de carga rápida de 25W Y todo esto con una pantalla Super AMOLED con tasa de refresco de 120Hz A resolución Full HD+, sin duda es un equipazo en su rango de precio Aunque hay un pequeño problemita con este dispositivo en general Y es que en este rango de precio tenemos otro dispositivo mucho mejor casi por lo mismo Y estoy hablando del Samsung Galaxy S10 Plus El cual ha bajado mucho de precio y fácilmente lo puedes conseguir por 225 dólares No hay gama media actual el cual pueda superar este dispositivo en cuanto a calidad de construcción En cuanto a calidad del apartado fotográfico, en cuanto a calidad de pantalla Su talón de aquí es como todos los gamas altas antiguos o gamas altas en general La batería, pero aún así es un dispositivo que al día de hoy la sigue rompiendo A pesar de venir con el Snapdragon 855 Un dispositivo muy barato y que hasta cierto punto comparándolo directamente con el Galaxy S20 FE Es mucho mejor Y en lo personal me quedo con el Galaxy S10 Plus Pero eso no significa que el Samsung Galaxy S20 FE sea peor, claro que no Te brinda un poquito más de autonomía que este dispositivo, el Galaxy S10 Plus Pero aún así el S10 Plus es una maravilla de equipo para este año 2023 Dejemos de lado a Samsung un poquito y vamonos a Motorola con el Motorola G100 Este es un equipazo en su rango de precio actual Fácilmente lo puedes conseguir por 200 dólares Y por 200 dólares que te está llevando Una pantalla IPS con tasa de refresco de 90 Hz Compatible con HDR10 a resolución Full HD Plus En cuanto al procesador tenemos al Snapdragon 870 Que nada que envidiarle en potencia a los dispositivos que acabo de mencionar Incluso si no juegas, full redes sociales va perfecto Contamos con versiones de 8 GB de memoria RAM como base Y 12 en su versión máxima, lo cual está excelente La batería de este equipo es de 5000 mAh acompañada de carga rápida de 20 watts Este es un equipazo en su rango de precio Muy recomendable si no eres tan fanático de las pantallas AMOLED Y prefieres un dispositivo bastante sobrio Pasamos a Xiaomi con el Xiaomi Mi 10T 5G Un dispositivo que viene acompañado del Qualcomm Snapdragon 865 Y como base 6 GB de memoria RAM Pero su versión máxima es de 8 GB En cuanto a la pantalla es IPS con tasa de refresco de 144 Hz Compatible con HDR10 Plus Y está protegida por Corning Gorilla Glass 5 Este dispositivo viene acompañado de una carga rápida de 33 watts Y su batería es de 5000 mAh Actualmente lo puedes encontrar entre los 250 a 300 dólares Recordemos que los precios varían bastante dependiendo del país Pero sigue siendo un equipazo con un poquito de bugs por ahí Para este año 2023 que obviamente vale la pena Pasamos de nuevo a Samsung con el Samsung Galaxy S20 Plus 5G El cual está muy barato al día de hoy Y te deja bastante pensativo entre me llevo el S10 Plus El S10 5G o el Galaxy S20 FE O este Galaxy S20 5G Porque está muy barato Lo puedes adquirir por 275 o 300 dólares En perfectas condiciones en un mercado de segunda mano Y sin duda alguna este dispositivo obviamente vale bastante la pena En ese rango de precio Cuenta con una pantalla AMOLED con traste de refresco de 120 Hz De 6.7 pulgadas a resolución 2K Plus En formato 20 novenos De procesador tenemos el cual con Snapdragon 865 5G 8 GB de memoria RAM como base Y 12 en su versión máxima La batería de este equipo es de 4500 mAh Acompañada de carga rápida de 25 watts Pero obviamente este equipo en temas de fotografía Calidad de pantalla es superior al Galaxy S20 FE Ahora en comparación a los otros dispositivos La verdad es que está un poco complicado Creo que esto es a gustos colores Aún así es un equipazo Que en su rango de precio está más que sobrado Y finalizamos con la máquina para el año 2023 Estoy hablando del LG con el V60 Team Q5G Un dispositivo que es tan pero es que baratísimo el día de hoy Ciertos usuarios de Argentina, Colombia o Venezuela Incluso Perú Me dicen que fácilmente lo pueden adquirir por 200 dólares Y por 200 dólares está llevando un equipo con certificación IP68 Certificación Militar Una pantalla OLED Que si bien su tasa de refresco es de 60 Hz No te queda debiendo nada en cuanto a calidad El tamaño del panel 6.8 pulgadas a resolución Full HD Plus Y en cuanto al procesador tenemos al Qualcomm Snapdragon 865 Y en cuanto al sistema operativo tenemos Android 12 Lo cual está genial Contamos con 8 GB de memoria RAM en su única versión En cuanto a la RAM, no en cuanto a almacenamiento Y tenemos una batería de 5000 mAh Este equipazo por 200, 225 dólares Sin duda alguna es que vale mucho la pena